visitando la galería de arte de blue demon junior me encontré con estas máscaras súper interesantes máscaras rotas de blue demon junior estaban súper chidas entre otros modelos que llamaron mucho mi atención también había máscaras de doctor bagner junior de tinieblas penta el 0m estaba súper chida y bueno lo que más llamó mi atención fueron esas máscaras rotas que estaban súper chidas